Pues no sé para ustedes, pero para mí es preocupante porque ahora resulta que la nueva versión de Superman que está preparando James Gunn para este nuevo universo cinematográfico de DC será más cómico. ¿Qué se viene entonces? ¿Loca Academia de Superhéroes? En este video te cuento quién dijo esto. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que más se le reclamó al universo cinematográfico de DC, sobre todo en sus inicios con Man of Steel y Batman vs Superman, fue la falta de chistes y de humor en esas películas. Cosa que pues Marvel venía haciendo y que se convirtió en el sello distintivo de la casa de las ideas en el mundo del cine. Y bueno, de repente es agradable escuchar una o dos bromas dentro de la película. Creo que si recordamos, por ejemplo, un balance perfecto es lo que ocurrió, por ejemplo, en Capitán América Soldado de Invierno, o por ejemplo, en las películas de The Avengers Infinity War o Avengers Endgame, donde, pues sí, tenemos uno o dos chistes, una o dos escenas cómicas, pero sin quitarle el tono serio a la historia y a lo que está ocurriendo en pantalla. El problema, el problema, y también ya se convirtió en un problema para Marvel, es que sobreexplotaron esta fórmula del humor en las películas de superhéroes. ¿Cuándo? Pues no son películas cómicas, son películas del género de superhéroes. Y el problema es que llegaron, entre otros, por ejemplo, otros directores como James Gunn y como Taika Waititi, que sobreexplotaron al máximo la fórmula, al grado que, pues para este momento, hay una crisis en el cine de superhéroes, con gente que no está interesada en ver más películas humorísticas de superhéroes, y están buscando que tanto Marvel como DC les den otro tono y que refresquen esta fórmula que ya está excesivamente gastada. El problema es que cuando esto del humor ya está sobreutilizado y muy desgastado, pues en DC piensan que el camino del éxito es seguir la fórmula de la competencia, que ya se gastó esa fórmula, y pues traen justamente a uno de estos tipos que sobreexplotó el humor en las películas, que es James Gunn como director de DC Studios. Y entonces creen que, pues la solución a la crisis que vive DC no tiene que ver, pues, con las malas películas como Shazam o Black Adam o Blue Beetle, sino tiene que ver con la falta del humor. Y entonces, como les platicaba yo, han traído a James Gunn. Él ya, pues, ha mencionado que va a reiniciar este universo cinematográfico de DC, y la primera gran película que se va a estrenar, digamos, la que va a dar el pistolazo, la luz verde a este universo cinematográfico, es Superman Legacy. Superman Legacy que reinicia al personaje con otro actor y con otro tono en la película. ¿Y cómo nos enteramos de este tono en la película? Bueno, pues, el fin de semana, la actriz ganadora del Emmy, Rachel Brosnahan, quien, como saben, será la actriz que, pues, encarne en este nuevo universo cinematográfico a Louisa Lane, pues, habló acerca de esta película y de lo que tiene planeado James Gunn. Le preguntaron, obviamente, en esta entrega de los Emmys, sobre la, pues, ambiciosa, de alguna forma, Superman Legacy, y aunque, pues, no dio muchos detalles, sí confirma que la versión del hombre de acero de James Gunn que veremos en pantalla será humorística. Vamos a tener un Superman cómico, ¡válgame el señor! Ok, y que está emocionada por ver el producto final, dado, pues, toda la gente que está involucrada. ¿Neta? ¿De verdad están emocionados con un Superman cómico? A ver, ¿qué dice Rachel Brosnahan? Dice ella, realmente he disfrutado la colaboración con James Gunn. Toda persona involucrada en esta producción es un nerd perfecto de Superman. Todos crecimos viendo las películas, algunos de nosotros leyendo los cómics, así que se siente el gran amor con el que le estamos haciendo. Y creo que este Superman tendrá sentido del humor. Estamos emocionados de darle nuestro giro y honrar el material original. ¡Oh, por Dios! Bueno. Si uno se va a la fuente, a los cómics, en realidad Superman no es un tipo cómico. Y habrá gente que me escriba en los comentarios en este video que, pues, tampoco me tire al piso y que me corte las venas, que hay que recordar lo que hizo Christopher Reeve. ¡Ojo! La versión de Superman de Christopher Reeve era un Superman no más cómico. Era más inocente, más infantil, con una visión mucho más para que las familias pudieran ver las películas. Pero no era un Superman cómico. Era tonto como Clark Kent, era inocente como Clark Kent, incluso como Superman también tenía mucho este sentido de inocencia, de creer mucho en la raza humana, pero no era cómico. Y estaba yo tratando de recordar otras adaptaciones del Hombre de Acero. Por ejemplo, la serie animada de Superman de los noventas, esta que hizo Bruce Timm. Y en esta serie tampoco era cómico. De hecho, era bastante acartonado, tanto como Clark Kent y como Superman. Y había un sentido de drama, y no quiero ser una violencia excesiva, pero hubo algunos capítulos donde tuvimos verdaderas tragedias, como cuando, por ejemplo, aparece por primera vez Darkseid en esta serie animada de Superman y mata al comandante de la policía en el primer intento por invadir la Tierra. Pero de cómico no tenía absolutamente nada. ¿Qué carajos está pasando con James Gunn? ¿Un Superman cómico con sentido del humor? ¿De verdad James Gunn? Bueno, pues parece que al menos para muchos esta visión, esta versión del personaje que está preparando este tipo James Gunn, pues no nos emociona absolutamente nada. Pero absolutamente en nada. Vaya, ni siquiera lo que hizo Bryan Singer en su momento era cómico. Era también igual muy inocente como el Superman de Christopher Reeve. Y la verdad, la verdad, para ver un Superman que hace chistes de pedos, chistes pedorros literalmente, híjole, yo la verdad paso sin ver. Paso sin ver. Y si esto que dice esta mujer, Rachel Brosnahan, es cierto, híjole, estamos creo, o necesitamos prepararnos para ver una versión de Superman que va a ser infame. Infame. Y de una vez se los digo. Cómicos y chistines estos dos güeyes, BBC Butthead, que sabemos que sí hablan de chistes y de pedos y se burlan de la gente. Esto, porque la fuente así es, BBC Butthead. ¿Superman? ¿De verdad? ¿De verdad, James Gunn? Ay, ay, ay. Bueno, esperemos que hagas tu película y cuando veamos que sea un fracaso, te vayas pronto de DC para que venga alguien más a darle el respeto que se merecen estos personajes. Porque particularmente, desde el material fuente que son las historietas y los escritores y los editores que han estado en DC en todos estos años, siempre y particularmente en DC, no en Marvel, pero sí en DC, a los personajes se les ha visto como dioses, no como cómicos, James Gunn. En fin, ¿tú qué opinas al respecto? Platícamelo y déjamelo aquí abajo en la parte de los comentarios, en la cajita de los comentarios. comentarios, me interesa saber si tú crees que se te hace atractiva una versión de Superman cómica y humorística, contando chistes, hablando de cosas pedorras. Bueno, déjamelo aquí abajo en la cajita de los comentarios que quiero leerte. Y si te gustó este video, te pido que por favor le des like a este video, dale like a este video, acuérdate que es bien, bien importante que te suscribas al canal y que le des click a la campanita de notificaciones. Y te recuerdo que este canal ya tiene la opción de donaciones, así que si te gustó el contenido de este video, si te gusta el contenido de este canal, está bien, bien fácil. Aquí en la parte de abajo, busca el corazón con la palabra gracias y dale click a ese corazón. Y si no lo ves aquí abajo, bueno, en esta esquina hay tres puntitos, dale click a esos tres puntitos, te va a aparecer un menú con opciones. Allí busca el corazón con la palabra gracias y dale click a ese corazón. Allí ya tú decides cuánto quieres y puedes donarnos. Si no quieres o no puedes, no te preocupes, ya llegaste a esta parte del video, ya lo único que te pido es que me dejes un like, un comment y que si te es posible, compartas este video en tus redes sociales para que más gente nos conozcan. Y bueno, así las cosas allá afuera y en YouTube seguramente hay muchos payasos, ya saben quién, el Botellas y algunos otros, que estarán felices y contentos de tener un Superman cómico. La realidad, la realidad es que no creo que eso funcione y ojalá que James Gunn se vaya más pronto de lo que él piensa de DC para que venga alguien que otra vez le traiga respeto y valor a estos personajes. Hasta la próxima. Yo soy Frank, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.